Bien amigos, bienvenidos a otro video. Ahora sí, miren, ahora sí el patio quedó bien limpio, bien bonito. Miren, ahora sí. Miren, ahora ya se ve más claro porque botaron los árboles secos. Miren, hoy ya está. Vean, ahora sí hasta ganan de venir a sombrearnos aquí, ya sin miedo de que puedan haber culebras. Y miren, aunque ahí los pollos siempre van a andar rascando, descargando todo. Y pues aquí dejamos la herramienta, pero miren, ya ellos andan ahí felices comiéndose los animalitos. Y pues aquí la trabajadora, trabajadora social. Aquí le traigo su chamorra. Ya está con la panza pelada. Se las tiene que acabar. A pala. Muchas gracias. No está tan fría. Siento yo por los ojos. Miren, para que vean que soy buena patrona, va Ana. Sí. Oye, pues. No, aquí todos, todos y todas trabajamos, nada que solo unas y otras, no. Pero le voy a traer un cuanto porque se siente. No, yo voy a traer la caja. ¿Por eso es ese cuento? No, ay, 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 no, la gallina. La gallina le quiere comer. La guanda ni ayudó y solo me quiere quitar a mi dono. A su doña. Miren. Miren, miren, pues. Yo tapé ahí. Y miren ellos cómo hicieron ya. Ahí esa donde estaba la máquina esa de, yo no sé cómo se llama esa cosa para cortar la yarda. Ahí había un amontonadero de cosas. En los videos anteriores creo pudieron darse cuenta cómo estaba esa esquina con un montón de cosas viejas. Y pues todo lo saqué y puse esas cositas ahí. Pero miren ellos. Porque había un gran espacio ahí a donde se podían salir. Y todo aquí. También este, tiramos un poco de la misma tierra con basura que había ahí para la orilla. Y pues a lo mejor cuando llueva se va a ir apelmazando un poco. Y a ver si lo dejan ellos también. Porque miren ellos rascan por todos lados. Y vean. Ajá. Y este pedazo de malla que está ahí, ese sí no lo pudimos sacar porque se quedó así entremetido en la... Ajá, un tronco que está ahí de un arbolito que había ahí quizás. Y a donde cortaron el árbol la malla se quedó allí. Entonces ya eso no lo pudimos sacar. Ahí se quedó. Y todo aquí. Miren aquí fue donde ustedes pudieron ver en los videos anteriores que cómo estaba esto de aquí. Que era volcán de basura que había. Y saben que... En toda esta área, ve. Como que vinieron a tirar un gran poco de nailo porque estaba pero bien, bien enterrado. Ahí me costó sacarlo con el rastrío grueso. No sé cómo, si se llama rastrío o no sé. Pero pues con eso lo saqué. Y ya pues lo echamos a la basura. Y ya quedó. Ahora sí. Hasta ganas de venir a poner la hamaca aquí, ve. Para echarnos un cuaje ahí, ¿verdad? Ajá. Ay, sí. Vamos a comprar una perezosa. Ah, sí. También en la perezosa. Y venir a dormir. Pero ahorita que ya se fueron los gusanos. Sí. Solo fue una temporada nada más que se convirtieron... En mariposas porque eso fue lo que investigamos que según era la temporada de esos gusanitos que llega el momento en que se convierten en mariposas. Y andaban hechos... Ajá. No sé si en orugas o no sé. Tapuyos o no qué, pero no sé qué, pero la cosa es de que... Que se iban a hacer mariposas. Ajá. Thank you. Eso nos dijeron de que ellos... Bueno, nosotros los estábamos matando. Ajá. Nos dijeron que no los matáramos porque ellos... Era su tiempo nada más. Ajá. Ellos no lo iban de paso. Lo que dilataban eran de dos a tres semanas. De ahí ellos se convertían en mariposas y se iban. Entonces ya por eso ya dejamos... Ya no conseguimos el veneno que nos habían dicho para ellos. Estuvimos a punto. Estuvimos a punto de conseguir el veneno para fumigar, pero de ahí por eso dijimos... Ay, no, pobrecita. Y nosotros matándolos. Ajá. Y ya no... Y ahorita ni uno quedó solo. Quedaron los... Los... ¿Cómo se llaman? Los molotillos. Ajá. Y todas las hojitas secas y todo que dejaron ahí. Miren, ahí el techo todo ve cómo estaba de gusanos. Pero ya ahorita... Gracias a alguien ya quedó limpio. Allá adentro. Este... Ya no seguimos matando los que... Los que siguieron entrando por lo mismo porque... Eran maripolos. Ajá, este... Ajá. Y cómo cambiaban de color conforme se iban transformando. Porque ya cuando se iban a convertir, no sé si en encapullitos. Ajá. Este... Todo el pelito. Sí, lo botaban. Ajá. Ya quedaban así. Peloncitos y de otro color. Y de otro color se ponían como cafecitos. Sí. Y eran amarillos con pelitos blancos. Pero pobrecitos, pero ya no hicimos por matarlos, pobrecitos. No, lástima de esto nos arrepentimos. Ajá. Pero ya había nos matado bastantes. Sí. Pero como uno no sabe, no es porque no sea malo, sino que no sabíamos. Pero ya después nos pusimos a investigar y con mi amiga también, porque como allá donde ya estaba igual. Ajá. Y nos pusimos a buscar los venenos y todo, pero también nos metimos a buscar sobre todo eso, a ir a investigarlo y que si era eso. Miren ellos, felices, Ana, ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A él, ahorita sí se siente todo un rey. Ajá. Ay, miren. Ay, miren. Ay, miren. Ya me iba a tomar una michelada bien fría, que estaba ahí una rey. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el, 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 el tiktok? ¿Qué? El que dice el, el, el que dice el, el, el que valor. Ajá. La coca es buena, dice, pero negre y el, el, el útero, dice. Ajá. ¿Ya tomaron agua? Hoy. ¿Ya? Sí, hoy es martes. Ahí hay donas. ¿Qué donas? ¿Qué donas? Un dago, claro, se lo quiero una botella de agua. Ajá. Así son saludables. Ajá. Yo, yo también. Ajá. ¿Qué valor? ¿Por qué lútero, mami? Porque así dice la yeguina. Ajá. 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 Bueno. Ahora sí, cansadas, derrotadas y sin cariño nos han dejado. Ajá. Como novia de pueblo. ¿Ves? Ajá. Ana, feliz con su, con su caca cola. Ajá. Con su, ¿cómo dice la nashley? O este, una tota. Se está tomando su tota, la anita. Ajá. Bueno, las totas. Solo que porque aquí no tienen el mismo sabor. No. Saber que, que raro de que no saben igual. Como de plano que el, el, el fabricante de usted la hace aquí, en cambio allá en Guatemala ha de ser otro. Creo que, saber si es en Guate o en México. Eso creo que es mexicano. Sí, vamos a ver. Oh, sí, en México. Ajá. Se ha hecho en México. En México. Pero esta sí, le, le dan sabor a la de allá de Guate. En la de Jumbo. No, eso es más, pura azúcar se siente. Sí, se siente así. Sí, en Pei ni, 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 ni tiene gas. Ni se tira gas. Ajá. Solo usted. Ay, se me está metiendo sudor. Lo saco yo. Se me está metiendo sudor en los ojos. Y, pues, ahora sí. Ahora sí, felices y contentos. Ay, Ana, detenga. Ay, pues, la se me metió. Se me metió sudor en el ojo. Ay, pues, la se me metió. En el ojito. En el ojito. Ay, sí, mucha. Ay, ay, ay. Yo andaba pura. Pura la chentona, ahorita. Ajá. Es que era para que nos saliera la anemia, le digo yo, Anita. ¿Verdad, Ana? Sí. Es que, en serio, como uno solo adentro y solo adentro. Solo encerrado. Todo, jajá, todo palúdico se pone uno a estar solo adentro. Y, pues, ahorita está fuerte la hora, pero como dijeron que había en el pronóstico que iba a haber lluvia y dijimos de que mejor íbamos a recoger de una vez la basura porque si se venía el agua se iba a mojar otra vez y ya iba a costar más la recogida. Miren los pollitos. Felices con las lombrices. Una lombriz tiesa sacó. Ahora sí, feliz como la lombriz. Ay, no. ¿Sí es lombriz? Yo digo que sí. Sí, pero está tiesa. Sí. Sí. Ay, estaba muerta. ¿No el lombriz? No, no era este martete. ¿Verdad? Está tiesa. Está tiesa por eso es de que ellos andan ahí que no se la pueden tragar. Estuviera así como que suavecita así. Estuviera vivo. Pero ya ahorita ellos ya sienten rico porque ya esa tierrita les sirve para bañarse. Ajá. Ya ahí lo que quedó ya es abono para los árboles. No, y para sembrar las plantitas que vamos a, las tierritas que vamos a encontrar ahí. Ajá. Sí, porque en esta área de aquí queremos hacer otra cosa que les vamos a mostrar en los siguientes videos. Ajá. Si Dios lo permite vamos a... Hoy vamos a acomodar esto, esto aquí para, para algo. Sí, van a ver cómo, cómo vamos a... Sí, va a quedar bonito. A acomodar esto aquí primero, Dios. Vale, no sé cómo, cómo va. Este, este bote, lo voy a meter allá mejor al rincón. Sí, va. Sí. Porque... Para que no se llene de agua cuando llueva, va. Nada, lo voy a poner allá en la esquina. Me dejaste, arrastrando un bote. Esperándote y nunca llegaste. Mejor me voy a matar porque nunca llegó. Ese cuchillo no la mata. Ay, cómo no. No la mata por el filo, sino por las bacterias que tiene. Por el óxido. Ajá. Bueno, entonces... Nos vamos. Ajá, dejamos este video hasta aquí. Nosotras seguimos aquí descansando un rato. Y pues ahora sí, gracias Anita, gracias Jamie. Y gracias a los otros muchachos. A las personas que nos ayudaron también. Y a ustedes que estaban aquí viéndonos. Porque me ayudaron a sacar todo ese mugrero. Muchas gracias a todos. ¿No es beneficio para todos? Sí, no, pues media vez uno pueda, ¿por qué no? Ni modo de que no... Va a estar viviendo uno entre el mugrero. Realmente que sí estábamos, que no queríamos ya todo este basurero. Estábamos que solo veníamos a ver y a ver, pero nunca nos animábamos, pero al fin de tanto que... No daba miedo. Ajá, ya que el yardero vino y sacó todo eso, pues ya eso ya se nos fue eso más fácil. Ajá, porque ellos... Este, les fallé para que sacaran supuestamente... Supuestamente yo les dije de que si sacaban todo, todo lo que ellos sacaron y todo lo que nosotras sacamos. Pero ellos no sacaban todo eso. Me dijo el señor que lo único que ellos podían sacar era toda la ramazón que había y todo lo que nosotras sacamos, ¿no? Porque, este, a donde ellos van a botar basura no pueden llevar todo eso que sacamos ahorita. Entonces ya pues le dije yo, Anita, pero pues... Él me dijo de que podía, este, sacarlo, pero pues ya era otra paga. Ajá. Y yo le dije que cuánto me cobraba. Y pues ya él me dijo, pero sabe que todo eso, me dijo, le sirve como abono, me dijo, para plantas. Y pues solo saquen lo más grueso, lo que es, solo hojas. Y pues la chatarra que hay y pónganla ahí afuera, el camión se la lleva. Ajá. Y pues le dije yo, Ana, y como también, este, mi hijo había dicho, mami me dijo, si eso lo podemos sacar nosotros, me dijo, este, solo se compran bolsas y las cosas que se necesitan y lo sacamos. Me dijo, desde antes que se llevaran toda la ramazón. Ajá. Habían culebritas ahí, de que hasta cuando, este, los de la yarda estaban sacando esa ramazón, que yo venía a ver, hasta yo misma vine a matar una. Y según yo, ese era el miedo que tenía. Ajá. Pero pues ahorita sí, gracias a Dios, ya quedó limpio. Sí. Y así nos despedimos de este video. Gracias por vernos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, Jamie. Bye. Bueno, entonces, yo me voy a disfrutar mi coca a ustedes, porque si no se me va a poner puro miado. Adiós. Adiós.